Música Inconforme se encuentran los habitantes del barrio Salomé, ya que por las vías legales han hecho de todo para que les quiten este parqueadero. Su principal queja, los daños a sus casas, ruido hasta altas horas de la noche y contaminación, todo esto por la circulación de vehículos pesados. Se puso muy horrible aquí, se puso en ese parqueadero allí, eso era como volvieron la calle, eso no daba un abasto arreglando estos aleros y estas paredes nos están tarjando mucho. Que es uno acostado y temblando y uno cree que es que está haciendo un terremoto. Los propietarios del parqueadero que se abstuvieron de dar declaraciones en cámara argumentan tener los papeles en regla para su funcionamiento, entre ellos una licencia entregada por la administración municipal en el año 2011. Desde la administración municipal se ha hecho visitas y sí hay varias viviendas que están mostrando agritamientos y dificultades, ahí no hay estudio de suelos, por lo tanto pues tenemos que tomar decisiones y hay mucha presión. Y hay mucha gente también afectada por este sistema, ha sido una situación difícil para el municipio, pero la tenemos que tomar porque tampoco se está cumpliendo con lo reglamentario. La inspección de policía municipal, también argumentando que el parqueadero no tiene permiso de uso del suelo, había iniciado el proceso de cierre, pero esto nunca sucedió, ya que de acuerdo con los denunciantes y con los propietarios, ningún parqueadero en Sonzón tiene este permiso, por lo que dicen los propietarios, si le cierran el suyo tendrían que cerrar todos los parqueaderos del municipio. Gracias. 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 Gracias.